Pero tú no me diste nada de eso, como que Pucho estuvo cantando en el coliseo, si tú sabes que es que el único cantante soy yo, dame un break, yo voy a llamar a la Pucho ahora, dame un break, dale. Hola, hola, olvida de quién es Pichón, tú estás por ahí, estás buscando que te piquemos las alas, oíste en mi soli. ¿Qué te pasa a ti, cabrón? ¿Qué me pasa a mí? Te vamos a picar las alas, dale suave por ahí, oíste. Mámense en un bicho, si estás mordido porque planté bandera, breguen con el caso, se los dije que yo soy un problema. Oye, este se cree, este se cree que es más que yo, yo soy mejor el cantante que él, por eso le tengo evidencia de todo lo que pasó en el coliseo de calle y miren lo que sucedió. No, si quieres ver el video y terminarlo completo, entra a la página Misuriki Raika en Facebook, dele like a mis videos y en especial a la página que le está pasando. Oh, y también dele like a ese video, les gusta, oye, este estilo desde el octavo grado, oye, que se cree Pucho. ¿El da? ¿Qué ustedes opinan? Yo debo hacerle una tirera a Pucho o no lo escucho. Ah, 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 eh, peggilo.